Hazle un momentito aquí Paso a paso Subí la escalera Despacito peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para eso Tardé muchos años Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Y si puedo caer no me rajo Del suelo no paso Preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me gustó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta que arriba Así es compadre el peligro Tú pensaste que nunca podía Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba ¡Bravo!